¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenido al programa La Entrevista. Aquí mediante nuestra cuenta de Instagram. Vamos a agradecer a la gente también que nos siguió en la sintonía ayer en fútbol con Miguel Romero en nuestra página de Facebook. Hoy entrevistaremos a Wilkin Cabero, así que vamos a esperar que se conecte Wilkin para comenzar la entrevista con él justo ya se está conectando Wilkin, vamos a invitarlo para el día de hoy con Wilkin Cabero en el programa La Entrevista todos los martes y jueves por nuestra cuenta de Instagram. Vamos a esperar la aceptación de Wilkin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Wilkin? Buenas noches. ¿Qué tal hermano? A los años que nos vemos, aunque sea por este medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarte. Es cierto, después de tantos años, y de verdad honrado con esta oportunidad de poder conversar a través de Instagram. ¿Qué tal Wilkin? ¿Cómo se está tratando la pandemia por allá por Pisco? ¿Cómo está la familia? Lo principal, el tema de la salud, ¿cómo va todo por allá? Complicado, complicado acá en la zona, pero gracias a Dios, gozamos de buena salud aquí en casa, con mi esposa, mis hijos, mis padres, y eso creo que es reconfrutante, ¿no? A pesar de toda esta situación que realmente nos tiene abrumados a todos, ¿no? Esperemos que pronto pase ya esto de la pandemia y podamos reencontrarnos en lo que más nos gusta, ¿no? Que es el fútbol. Bueno, Wilkin, empezar a conversar contigo, tienes una carrera en diferentes clubes, ¿no? Cuéntanos un poquito tus inicios, seguro se dieron en Pisco, después cómo llegaste a Bois, más o menos, que nos puedas contar, Wilkin. Mira, te cuento, yo inicio acá en un Pisco, en un club que se llama Radio Loros, en tercera división, a los doce años, luego paso a Juventud Comercio a los catorce, y da la casualidad que cuando cumplo quince años, estoy terminando la secundaria, porque terminé bastante joven la secundaria, surge una oportunidad de ir a Alianza Lima, y me envían con Edwin Pérez, que era un poco mayor que yo, y nos envían a Alianza, pero no nos gustó quedarnos en Alianza en ese momento, sabíamos que hoy no nos gustó, y decidimos irnos a a ver los entrenamientos del Bois, en ese tiempo entrenaba Edilberto Fuentes, era jugador de el Sport Gois, entonces llegamos allí, nos sentamos en la tribuna con el que veníamos de de Alianza, y cachetada Solís nos ve allí y nos dice, oye, ¿ustedes qué hacen ahí sentados? ¿Quieren probarse? Ya pues le dijimos y y nos quedamos, pero te cuento que yo ya era hincha del Bois mucho antes ya, yo era hincha de ese Bois que jugaba en Chissi, después con Pukín, justo ya que después ha dado en los noventa, yo ya era hincha del Sport Gois desde mucho antes que llegué a Lima, ¿no? O sea, como la casualidad, ¿no? O sea, fuiste para Alianza Lima, fuiste a subir una práctica de Bois, y al final te quedaste enganchado con la rosada, ¿no? O sea, justo hincha del Bois, cachetada, que ha sacado un montón de jugadores en Bois, ¿no? Cachetada, sacaba la media de jugadores de Bois, pero qué bonita anécdota, creo que muy poca gente la sabe. Sí, y yo feliz realmente porque acá a veces en Pisco, como son pocos hinchas del Bois, me decían que en mi casa, no, tú no eres hincha del Bois, tú eres hincha de Alianza, yo no soy hincha de Alianza, yo era hincha del Bois, yo recuerdo que íbamos al mercado de Pisco con mis amigos a coleccionar las tarjetitas de jugadores, y yo hoy coleccionaba del Bois, ¿no? Anchís, y como te decía, Uquín, justo ya, que, y otros jugadores de esas épocas. Se da la casualidad que llevo al Bois, con esta invitación de cachetada, que fue ahí en la tribuna de Certiza, ¿te acuerdas en esos campos de, donde entrenaba tanto lado? Hasta allá llegamos. Claro, justo en el aeropuerto, justo en todo el óvalo, ahí esto, ahí entrenaba Bois. Claro, ahí llegamos y de verdad contento por estar en el equipo del cual uno es hincha, ¿no? Eso es más gratificante que todo. Wilkin, y de ese Bois que llegaste tú a jugar en menores, ¿no? ¿Qué jugadores compartiste de Camerín, más o menos, que nos puedas contar? Mira, en ese Bois, cuando yo llego no existía la categoría mía, porque yo soy del año 78, y en esas épocas era la juvenil, y había una mayor y una menor, así jugaban dos categorías en el año entonces, era la categoría 7-7, en la cual jugaban Roberto Boisueta, el Drogba Carrillo, que en ese tiempo era Juan Carrillo Barbadillo, todavía no era el Drogba, este, Pañalón Pérez, Fonseca, Párraga, Landauri, entre otros, Gino Moyo, un gran plantel, entonces yo llego y en cada punto en el equipo, porque Juan jugaba más por fuera, y yo jugaba más de centro delantero, ¿no? Entonces yo juego esa categoría 7-7, y después se forma ya mi categoría 7-8. Pero en las 7-8 jugué muy poco, porque ya de ir del paso a la primer equipo. Esto, también Wilkin Dagoberto Boiseta también tenía un talento, pero mucha gente decía que iba a ser el sucesor de Kukin, ¿no? Mucha gente decía el buen Dagoberto Boisueta. Dagoberto, Dagoberto era un talento natural, era impresionante verlo jugar, se sacaba con una facilidad a los rivales. De verdad que yo era su compañero del campo y a mí me daba placer, de verdad, verlo jugar. Verlo jugar era, era, era exquisito Dagoberto. Incluso así después, en Máster, cuando nos hemos encontrado en el Kukin 7, seguía con la misma magia, ¿no? Y increíble lo que jugaba. Increíble. ¿Y qué, quién te promueve al primer equipo? ¿Y qué jugadores habían en Bois en ese primer equipo? Yo te cuento, yo, yo estaba en la categoría 7-7 con cachetada, entonces, el primer equipo del Bois entrenaba ahí en Pertiza también, en las canchas, y nosotros jugábamos menores en los campos, porque había varios campos. Entonces, ese día nos tocó jugar contra San Agustín, en la 7-7, y yo hago, hice dos goles, y luego tuve un remate de media cancha que se fue el travesaño, entonces, por ahí, como entrenaba el equipo del profe Miguel Ángel Arrué, año 96, el año, el profe Miguel Ángel Arrué, iba a ver a los menores jugar, siempre. Entonces, este, le habré gustado en ese momento mi accionar en menores, inmediatamente me promocionó, era, ese fue un día sábado, el lunes tenía que presentarme en el primer equipo, que ahí surge otra anécdota, porque ustedes saben que yo soy de provincia, y el profe me manda que vaya a Cantolau, yo tomé una copia y me llevaba a Cantolau, más ahí el circuito, las playas, y imagínate, tuve que tomar otra para regresar hasta Cantolau, y llegué, como yo era una persona que me estaba llegando temprano a todo lugar, pude llegar a tiempo al entrenamiento, si no, primer día de promocionado, primer día a mi casa, y en ese güey se había jugado, pues, de muchos niveles, Jacinto Rodríguez, Manuel Heralta, Tata Reyes, Guamán, que ya había jugado, Luchito, perdón, este, Roger Serrano, Basalar, Carti, el Loco Dávila, Caldillo. Claro, el Loco Dávila, Lucho Molina, el Caldillo Vega, ahí también llegó el Bombero Ibañez, ¿no? Bombero Ibañez, que fue el segundo de unos años, el Bombero Ibañez, eh, Vitito Rey, el Huevo López, Juan Saavedra, un equipo ese. Ahí venía un equipazo, lástima que a nosotros nos elimina, digo nosotros porque yo había perdido el pesquero. Claro, el pesquero, Grau, que era el deportivo, no, todavía era pesquero, todavía no era deportivo Juan, que era todavía deportivo pesquero. Recién había hecho el tránsito de si pesa pesquero. Claro. Porque un año antes era si pesa. Entonces, este, nos elimina de, de la pre, esa era la pre-liguilla, no, para pasar a la liguilla. Para pasar, que ese día también esto, a recordar, ¿no? Que fue, o sea, el término del partido fue feo, porque el hinchado, casi se baja la maila popular sur, afuera, fue esto, fue una de las fechas, se puede decir, feas que ha habido en el Miguel Grado del Callao. Sí, porque casi siempre la, el fútbol en el Miguel Grado se caracterizaba por la salsa, la alegría, ¿no? Eso es lo que caracterizaba el hinchado del boys. Y ese día, lamentablemente, empatan, nos empatan y, y bueno, fue una, una tarde bien fea. Incluso los jugadores ese día habían llevado los autos, ahí a la esplanada, se pensaba un triunfo, la clasificación a la liguilla, y fue todo al revés, rompieron autos, fue terrible ese día. Fue terrible, de verdad. Y de ahí, Wilkin, pasa el año 96, de ahí toma el equipo Claudio Adao al inicio del 97. Ahí también estabas tú en ese plantel de boys, no recuerdo muy bien si también estabas. Sí, yo estoy en el plantel del boys, te cuento para, yo estaba en el plantel del boys 97, pero Claudio, bueno, Claudio, Claudio, ojo, que era un gran técnico, ¿ah? Nos enseñó mucho a nosotros, Claudio, sobre todo a los jóvenes. Estaba Abelo Batón, también ese plantel, pero el plantel era muy grande, o sea, muy amplio. Estábamos los juveniles que habíamos ascendido recién promocionados, que habíamos ya debutado, yo había debutado en 96, el plantel que había sido contratado, y había un grupo de brasileros largo, que también era Marcelino, Morelato, y Rogeiro, si no me equivoco. Rogeiro da Silva, llegó después, pero era un grupo largo, un juegoado, pero era un plantel grande, entonces a nosotros los delanteros jóvenes no teníamos opción, y el profe fue claro, no íbamos a tener opción, entonces nos prestan a Clemente Franco, a Cuto, y a mi persona nos prestan a Unión Guaral, pero yo era jovencito, yo había debutado en boys, bueno, eso no se sabe mucho, yo debuto, antes de cumplir 17 años en el Sport Boys en primer equipo con Miguel Ángel Arrué. ¿Con qué? ¿Qué partido? Dijo que te acuerdas, Wiki, ¿qué partido fue tu debut con boys, con Miguel Ángel Arrué? Guardia Republicana, en el Miguel Grau, y yo recuerdo ese partido ganamos 2-0, gol de Carte, y el otro no recuerdo quién fue el gol realmente, pero ahí pasa algo que yo entro justo para marcar al BIM Boávila en un córner, entonces el programa Miguel Ángel, es enorme, yo tenía 16 años, el profe de Revisión, el profe de Revisión, el profe de Revisión, el profe de Revisión decía, hey cabrón chico, va ahí y va a marcar a este, el BIM Boávila. Entonces viene el centro, de acuerdo, hacia Tribuna Sur, viene el córner, y viene justo a mi persona, y yo la paro el pecho en el área, y salgo, bueno, y este, mi Tito Revisión, tócala, 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 ya con toda la lesura que me dijo, porque dice esa cosa, ¿no? Bueno, surgió, surgió ahí, así fue mi debut. Y yo, o sea, que era eso que yo un baño antes. Dime, dime, dime. Claro, yo un baño antes, yo como hincha el boys, era tan hincha que yo me, yo bajaba donde vivíamos en el club, en la casa, en teatro, y yo bajaba a las reuniones de la barra popular, imagina, con toda esa gente yo metido atrás, eran jugadores menores, y yo he viajado con la barra popular, a Trujillo, cuando fue voy Manucci, a ver a Pukín, esos jugadores, yo he viajado en el club con la barra popular. Así, 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 así era de hincha. Interesante, Wilkie, aparte que también, o muchos chicos, ¿no? Porque después de esta entrevista la vamos a compartir en esta página de Facebook también, o sea, tú vi Reiter desde Pisco hasta el Callao, y después ya que te quedas a vivir, ya, ¿no? En el local de boys, en la antigua calle Teatro, ¿no? Que de verdad, a la administración de boys, un poquito, hay que ver ese local, de está bien descuidado, los hinchas son los que lo están manteniendo, yo sé que la oficina de San Miguel es muy bonita, todo, pero la historia de boys es en la calle Teatro. La historia de boys es en la calle Teatro, en esa calle Teatro, cuando no teníamos que comer a los menores, me acuerdo, la mamá de Abel Obatón, de Carlitos nos pasaba, a mí me pasaba la comida con esas viandas, y yo jalando con ventas, eso tiene historia, eso tiene historia. Imagínate, esa es la esencia del Sport Boys, ese local. Claro, y que llegó tu paso a Guaral, ahí ya tuviste continuidad, ¿cómo se dio? ¿Quién era el técnico de Guaral, más o menos que nos puedas contar, Wilkins? El técnico de Guaral era Teodoro Bouchi, Teodoro Bouchi fue técnico de Unión Guaral, estaba en segunda división profesional, entonces fuimos allí, tuvimos bastante continuidad, buena campaña, el equipo no llegó al ascenso, pero tuvimos la oportunidad de jugar, ahí llegó también Lolo Rojas, otro chico de menores de Bois, que tiene unas condiciones bárbaras de corongo, un volante de primera línea muy bueno, pero bajito él, bajito, Lolo Rojas. Pero ahí estaba el técnico del profesor Teodoro Bouchi, ese era nuestro técnico. Ya, y de ahí, ya te digo, el año 97, el 98, ¿en qué club regresaste a Bois? ¿Cómo fue el tema? Regresaba yo a Bois y surge un problema allí de tema económico, el club no, no estaba pagando en esos momentos las remuneraciones, y surge una oportunidad allí al club para llevar jugadores al Alfonso Ugarte de Puno, y surge esta oportunidad, se conectan y nos vamos al Alfonso Ugarte de Puno. Clemente Franco, siempre andábamos casi juntos con Clemente. Entonces Clemente se va a la U de Puno, y yo recalo en el Alfonso Ugarte. Y en el Alfonso Ugarte hice una gran campaña, salgo goleador de máximo de la Copa Perú, y bato récord a nivel nacional, porque hago 59 goles en esa copa, en el año 98. No, y aparte, eres también muy querido en ese club, o sea, se puede decir que eres una de las figuras emblemáticas que ha pasado por ese club. Y hace poco, hace unos años, consideramos el jugador más importante de la historia del club. Bueno, agradeció a los hinchas y al presidente de esa época, Gustavo Ibarra, que se hizo eso, pero fue una campaña muy buena. Es que lo que yo tenía es que tenía la facilidad de hacer goles, tenía mucha facilidad para hacer goles. Bueno, en primera no fui tanto centro delantero, eso es lo que no sabe tampoco mucho la gente. Ese es lo que pasó en Alfonso Ugarte. Pero Alfonso Ugarte fue una campaña hermosa. Lástima que esos años si mi talara subió porque subió. Tumbó a todo el mundo por lo bajo y por todo. Ese es lo malo, la Copa Perú, pues no, o sea, es un, es el cáncer de años que va a tener la Copa Perú, así que es incurable. Es incurable hasta que la despedicación no, no se ponga las pilas bien, bien puestas, va a ser incurable. Pero bueno, que yo recuerdo tu, una, la campaña y en Vuex creo que cuando Zamacola fue de té, que ya tuviste continuidad en Vuex constantemente, si no me equivoco. Más o menos, cuéntanos esa campaña, creo que fue dos mil, dos, dos mil cuatro. Cuéntanos un poquito de esa campaña. Mira, con Zamacola, Zamacola cuando llega en la campaña dos mil cuatro, yo venía de haber hecho una gran campaña con el olímpico en la segunda profesional, y también salí máximo goleador de la historia del torneo de segunda, hice veinticuatro goles, vuelvo al Vuex, y Zamacola eh tenía bastante interés, le gustaba la forma de jugar de nosotros, ahí sale Henry Colán y muchos otros jugadores, pero da la casualidad, tú sabes que los argentinos son cabaleros, hay un partido que jugamos contra Huanca, y faltando cinco minutos íbamos a empate, que estaba Karim Adiple también. Hay una jugada casi al final, al borde de área de línea de fondo, el último minuto yo salto y se la peino a al arquero de Huanca y le ganamos dos. Entonces, un gol increíble pues, nunca lo he visto realmente, pero increíble, y desde ahí empecé a entrar solo cinco minutos finales, se le dio de cabalas a Zamacola y ya no tuve la continuidad hasta que entra el profesor Salazar con el gato Espino, vuelvo a ser titular, y empezamos a tener buena buena campaña con el Sport Boys, que teníamos buen ritmo, si se puede decir, de juego, hasta que viene una expulsión que tengo yo con la Universidad San Martín, me expulsan, de ahí sacan a los técnicos, y ya llega Franco Navarro, y ya no tengo la continuidad que tuve con el profesor Salazar y el gato Espino. No, esa dupla del Chevo Salazar con el gato Espino también es una dupla que mama hoy, pero por todos lados, ¿no? Y yo recuerdo ese equipo con Zamacola, era un equipo como que parchadito, sumaba, pero con el Chevo y con el gato Espino agarró una racha interesante, agarró una buena racha y comenzó a ganar, a ganar partidos, quizás no jugando tan bonito, pero comenzó a ganar partidos. Claro, empezamos a ganar partidos, y empieza a aparecer Rosel, porque no se acuerdan, Rosel jugaba más en punta, y yo jugaba un poco más tirado al extremo, eso es lo que a mí los profes me tiraban un poco más por fuera, es así que hay varios goles por ahí de Colán, y yo aparezco por el, por la, por el extremo, yo jugaba en punta y media punta y extremo, así jugaba, y el flaco Rosel que tenía una velocidad impresionante, que todo el mundo pituquito, el flaco Rosel era un niño ahí, y aparecía, empezó a marcar, a marcar, a marcar, y bueno, después el flaco hizo unas grandes campañas, por bueno, otra gente, otro jugador, nada mal lo hizo. La próxima semana tenemos también, ya hemos concretado con Víctor Rosel, estamos esperando ver una fecha concreta también que él tenga tiempo para poder entrevistarlo vía, también, vía, vía lo que es Instagram, y de ahí, después de tu, o sea, tú eres un, ha pasado, ha pasado por Víctor Rosel en diferentes etapas, pero el hincha del Víctor Rosel siempre recuerda a Wilkin Cabero, o sea, el hincha, y aparte, porque sabe que Wilkin es hincha del Víctor Rosel, porque te sigue mediante las redes sociales, porque sabe lo que has dado por Víctor Rosel, pero como que la gente, tú te crees que, que, como que no te re, no te ha retribuido Boyce un poquito todo lo que tú has dado por el club a veces, piensas eso, Wilkin, como le preguntaba a varios jugadores de Boyce, que han pasado así esto, no sé, piensas tú eso, o estás con las satisfacciones tú, o crees que te faltó abriéndolo un poquito más en Boyce, no sé. Mira, yo soy hincha del Boyce, vamos al Boyce, yo he dejado, bueno, te lo cuento, yo tenía contrato en el año 2004, dos años de contrato con el club por Boyce, cuando yo pierdo contenido un poco con Franco, al final, yo tendría que continuar el 2005, pero la directiva hace unos reajustes de presupuestos, supuestamente, ¿no? Y dicen que no va a contar con mi persona, seguía Cristian Yandel, querían contar todavía con Rosel, Gustavo Basalo, entonces me piden para yo no seguir en el cuadro, ¿no? En el que podía buscar otro club, y yo decidí dejar todo el dinero que me pertenecía al contrato del año 2005, porque tú sabías que por agremiación tenían que cumplirte todo el contrato, yo firmé sin recibir un sol, porque yo decía, si mi club no tiene plata el Boyce, no le puedo quitar dinero, yo soy hincha del Boyce, ¿entiendes? Y fui y busqué otra alternativa, que fue Unión Guaral en el año 2005. Si no, yo tendría que haber continuado ese planteo, no venía haciendo el mal las cosas, estaba bien. Claro, güey, Unión Guaral te fue bien también, ¿no? O sea, ese año en Guaral no fue un mal año para ti, o sea, te fue muy bien en el equipo. Ese año, perdón, porque regresemos al tema de Boyce, el presidente era Miguel Monteverde, si no me equivoco, de ese Boyce. Claro, que... Claro, primero dictaba Franco Navarro, Diego Sampaoli, que hace la campaña de Sampaoli, y de ahí, pero hablemos de Guaral. A ver, cuéntanos el detalle de con Miguel Monteverde, que para empezar esto, o sea, hiciste un gesto importante, ¿no? Como yo también conversaba el año pasado con Víctor Rosel, y Rosel me decía, Miguel, nadie sabe que yo a la campaña del 2009 jugué gratis en Boyce. Cuando no... O sea, mucha gente... Ahora tengo que decirlo porque la gente me putea, me dice, entonces tengo que... para que la gente sepa todo lo que yo me he desprendido gracias a Boyce, o sea, y... Como tu persona, ¿no? Lo que has hecho, es importante eso. Sí, nosotros... Por eso es que te digo, Miguel, acá hay un grupo de jugadores que somos hinchas y amamos al Boyce. El Flaco Rosel es uno de ellos. Nosotros dejamos varias cosas, ¿no? No, no, no. No está bien decirlo, solo está en nuestro corazón, y eso es suficiente. ¿Sí? Cuando nosotros después vamos a Unión Guarante, decía, está Rafa Castillo de técnico. Pero ahí surge un tema ahí también. Empezamos una gran campaña, hicimos, ¿ah? Tuvimos una buena participación, pero lamentablemente el club tenía deficiencias muy grandes en la parte económica. ¿Sí? Entonces, este... el club se tuvo que hacer hasta juicios para el tema de poder cobrar. No te olvides que nosotros somos de los jugadores que fundamos la agremiación, realmente. Se tuvo que parar varias veces el torneo, y este año hubo este problema ahí con Unión Guarante. Eso fue la nota mala del club, porque había un gran plantel, había un gran plantel. Se estaba haciendo una gran campaña. ¿Qué jugadores recuerdan de Unión Guarante, Wilkin? Bueno, ahí estaba el colombiano Rivera en el arco, Joel Herrera, estaba Churrito Enostrosa, estaba Ryan Salazar, Goya. Chico Goya. Chico Goya, teníamos un gran plantel. No, y aparte que ganar en Guarante era complicado para los equipos, si era Guaral, o sea, jugar en la cancha de Guaral era complicado. O sea, ustedes ya conocían la cancha, todos como decían, conocían los huecos de la cancha, que no conocían el equipo rival. Entonces era complicado jugar en Guaral. Y no solo para el rival, este, Miguel Ángel, para nosotros era complicadísimo, porque nosotros entrenábamos en el complejo de Unión Guarante, que la cancha era linda, blanda, íbamos al Lore Colán y era durísimo. La pelota se iba para todos lados, teníamos que hacer maravillas. Encima, el Guaral es un equipo, yo siempre lo he visto parecido un poco al Vox. No es la magnitud del Vox, pero la hinchada siempre está, es una hinchada fiel también. Siempre está su estadio con su gente ahí. Sí, de verdad, esa es la cancha de Guaral, sí, he ido al Julio Lórez Colán, ¿no? Varias veces, ¿no? A la cancha de Guaral. Hasta para salir, ¿no? Sí, hasta para salir, o sea, eso es el folclor que tiene, que tiene, ojalá que Guaral logre el ascenso este año, ¿no? Con Joel Herrera, que va a jugar en Guaral, que va a regresar a Guaral, Retamoso, ¿no? También esto ha sido Johan Sutil, ¿no? Y el señor Sánchez, ¿no? O sea, toda la vida él con su Guaral, o sea, siempre con su Arturo Sánchez, presidente de vitalicia de la Unión Guaral. Claro, yo de que tengo periodismo, cocha, sí, siempre he gustado, Guaral a Arturo Sánchez, o sea, sí. Sí, siempre, 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 siempre ha sido así. Desde, mira, yo te estoy hablando del año 2005, y Arturo ya tenía años de dirigente, ¿sí? Ahora Adulio, como técnico, es un buen técnico, dile una persona respetuosa también. Esperemos que por el bien de la Unión Guaral estén en primera, ¿no? Porque son clubes que que son característicos de la del fútbol profesional peruano. Cuando hoy no estaba en primera con los X problemas, se le extrañaba, todo el mundo decía, voy, 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 todos, todos lo sufrían. Por eso que el día que hizo Carlitos, el día de ese gol, fui feliz. Sí. Pero triste a la vez, porque me hubiera gustado estar en ese plantel, Miguel. Yo esperé hasta el final, dije. Llegaron a contactarse contigo, entonces, ¿hagó una conversación con ese con ese güey que se formó en el año 2009? No. O tenías esperanzas de que. No, yo como jugador Inchel Boys, porque hoy día de goleador, es más que ese, incluso ese año yo salgo goleador del torneo. Claro, con la UD América. Claro, salgo goleador con la UD América, y yo hasta el final, cuando me habló UD América, esperaba, firmaba, no firmaba, no firmaba, porque tenía la esperanza que hoy me llame, pero ya habían hecho su plantel, tenían armadas sus cosas, y eso es respetable, ¿no? Yo, por ejemplo, Puchuco estaba ese año de directivo, y yo siempre, Puchuco es un gran amigo, y siempre lo conversábamos, pero me hubiera gustado estar en ese, en ese plantel. Igual con Guantir, le decían. Claro, ese año tú hiciste una gran campaña, con la UD, estabas arriba con Ruy Díaz, creo, ¿no? Sí, con Ruy Díaz. Claro, con Ruy Díaz, muy jovencito. Sí, lo que pasa es que a nosotros llegan como jugadores experimentados, porque ellos tenían un proyecto como esos chicos, que nosotros ayudáramos en su formación, y es así que ellos quedaron muy agradecidos, ¿no? Llevaron tres jugadores de experiencia, en el ataque era yo, Víctor Chávez en la defensa, y no me acuerdo quién, en la volante de primera línea. Y surgió bien porque casi todos esos chicos llegaron a primera división, o sea que un granito de arena se puso ahí. Claro, y justo el debut de hoy, en segunda, fue en Emilie Grau, a cancha llena, contra la UD de América. Me expulsaron. Una jugada con Clifford por seminario, que una jugada por Oriente, le tiro la pelota a Clifford y a mí me iba hacia el arco, y uno jugador grande saca el brazo siempre para pasar, y lo toco a Clifford por acá a la cintura, y Clifford se agarró la cara, se dio vuelta, Wilkie para afuera. Todo el estadio, todo el estadio gritando, me imagínate. Claro, pues sí, ese día también fue un lleno total, el millegrado del callado. Vamos a hablar un poquito, Wilkie, también de tu paso por Cienciano. Más o menos, cuéntanos tu paso por Cienciano, en qué año fue, qué nos puedes contar de tu paso por el equipo del Cusco. Mira, yo, para ver, yo termino de ser goleador con Alfonso Ugarte en el año 98, y hay una propuesta de Cienciano, ¿sí? Una propuesta directa entre los dirigentes, o sea, el presidente de Cienciano, conversa con el presidente de Alfonso Ugarte, y me conversan para que yo pueda ir a Cienciano, y fui, ¿no? Fui ahí a Cienciano, y tuve una buena campaña también, fui bastante tiempo de del torneo, fui titular, incluso hay una posibilidad de renovación que no se dio al final, pero en Cienciano un club bastante importante, es ahí donde se, la gente a veces solo ve los resultados finales, pero ve cuando se empiezan o se ponen las primeras piedras, ¿no? Ese fue el plantel de Cienciano que después, más adelante, llega a ir por primera vez a la Copa Libertadores, y se va financiando, el mismo plantel que es campeón de la Copa, de la Sudamericana, ese plantel que estuve yo, tuvieron solo algunos cambios que fortalecieron en ese momento el plantel, yo decidí en ese momento ir a otros rumbos, porque lo que no se había también, en esos Cienciano había bastantes problemas, su inicio económicos y todo, así que uno, a veces por mejoría, toma otras decisiones. ¿En ese plantel estaba Kumapa? Claro, Carlos Kumapa, también, Mourinho Mendoza en el arco, claro, el mexicano, el mexicano, bueno, el mexicano, buen jugador, buen jugador, el mexicano. Ojo tenía primero Graciano del Castillo, un mexicano también bien bueno, delantero, que jugaba más o menos de extremo, y estuvo el comisario Miñán, el Toro Lazo, Wilfredo Vegaso, mi persona, Ramón Rodríguez, que recién también pensaba, estaba Lara, Ricardo Lara, jugó con nosotros. Ricardo Lara, yo jugué fulbito con Ricardo Lara y, pucha, que fulbitero, pero de lo bueno, o sea. Sí, guarda. Sí, mira, en el Callao existió mucho, yo me acuerdo cuando había esos torneos en el Batifora, y yo he ido a veces a ver los jugadores, Lara, Dago era el rey de ese Batifora en ese grupo. El Callao ha sido tierra de... Aparte, Ricardo Lara también hincha de boys, o sea, también confesó que no es Ricardo Lara. Por eso, nosotros, tú donde ibas, esos jugadores, teníamos un feeling especial porque éramos hincha del boys, con Ricardo, con Puchungo, el tío Balán, hay tantas historias ahí, historias, esa gente es de luna, con cachetada. Yo me, Miguel, yo me levantaba a las seis de la mañana y me sentaba en la vereda de cachetada, que vive en, ¿cómo se llama esta caída que está cerca del club? No es para soltar, no me acuerdo. No me acuerdo de la caída y me sentaba, cuando cachetada empezaba a escuchar Javier Solís silbando y lavaba su carro ese naranja, un gol más viejo, yo me le paraba ahí para que me llegue al entrenamiento. Así fue. Gracias a cachetada pude, pude mantenerme y entrenar y poder llegar al primer equipo. Sí, Juan Pablo, cachetada es una persona que sacaba muchísimos jugadores del boys, muchísimos jugadores del boys, o sea, de la época del 90, hasta el 2008, 2009, 2010, se puede decir que la gran mayoría de jugadores que han salido de boys han sido por ojo de cachetada Solís, que siempre ha salido Ha habido planteles de boys que, por ejemplo, el plantel del 96, 97, casi la mayoría de jugadores formados en boys. Sí. Hace unos días, como era de Vegas, era increíble la cantidad de jugadores formados por boys, que salieron de las manos cachetadas, de chalata, de lo que ya no se ve mucho. Sí, porque yo también conversaba con un amigo en Chewais y hablamos justo de la campaña del 97, ¿no? Y yo le digo, pues si tú te das cuenta, la base del 98 son los jóvenes, porque jugó Jorge Espejo, Santiago Salazar, Johnny Vega, Guamán, que ya tenía un torneo, Luchito Molina, que se consolidó, ¿no? Braxton Hill, Patucho Villanueva, Valdivies, entonces tuvieron la continuidad del 97, ya para armar el equipazo del 98. Bueno, todo era todo. Incluso después, con San Paolo iba a regresar ese plantel, pero surge esto de que yo salgo al Alfonso Uarte. Estaba Becerra, o sea, todos eran formados en boys. Boys era un club que si hubiera tenido, no sé si la sapiencia de manejar en los temas económicos, con todos los jugadores que formaba, no tendría que haber tenido problemas. No creo que debería haber tenido problemas, como los que estuvo en algún momento. Sí, eso sí, felizmente, gracias a Dios, el tema en boys ha cambiado, está cambiando poco a poco, ¿no? Yo creo que la administración de Johan Vázquez ha aprendido, como dice, a la mala, pero, o sea, desgraciadamente se aprende a la mala, ha aprendido, y el plantel que tiene boys este año son planteles que a mí particularmente me ilusiona, me ilusiona. Yo creo que boys un torneo internacional, el otro año va a jugar. O sea, me da la impresión. Que un torneo internacional el otro año va a jugar. Nosotros siempre como hinchas queremos eso, que nuestro club esté en un torneo internacional, ¿no? Esperemos que vayamos por esa senda, Miguel, realmente. Porque ya que hablábamos del tema internacional, cuéntanos tu paso por la selección. O sea, tu paso a la selección se dio ya gracias a boys, o sea, porque estaban jugando en boys en ese tiempo, de la selección sub-20, más o menos, ¿qué nos puedes contar? Claro, yo ya había debutado en el primer equipo del Sport Boys en el año 96, y llega la convocatoria al club por varios jugadores de boys, no solo yo. Mi persona, Dagoberto Goizueta, Jorge Guamán, Pablo Pérez, fuimos los seleccionados por el Sport Boys. Entonces, al final, ya de la última etapa, nos quedamos Guamán, Dagoberto, y mi persona. Entonces, ya habíamos debutado en boys, era un poco lo que habíamos debutado en primera, realmente, y llegamos a la selección sub-20 de Ralfo Castillo, el sudamericano en Chile. Ah, y Abelo Batón, también estuve ahí. Pero Abelo Batón venía de Colombia. Recién había llegado de Colombia, entonces, este, recién tenía poco tiempo en el club. Incluso él no jugó menores con nosotros. Él casi iba de Colombia y iba al primer equipo. ¿Qué nos puedes contar de ese sudamericano? De esa, o sea, ¿cuál fue tu primera sensación primero cuando salió la convocatoria y después cuando quedaste en esa lista? Porque, o sea, usted se siente bacán, ¿no? O sea, cuando eres convocado por la selección. Mira, yo creo que todo futbolista, la parte más importante de su carrera es cuando viste la camiseta a la selección definitivamente, ¿no? Ser convocado en una lista de veintidós de un país llena de orgullo, primero. Luego vienen los nervios, las sensaciones, pero eso, Miguel, que recuerdo que en algún momento has sido un futbolista de importancia, ¿no? Y que has hecho las cosas bien en tus posibilidades y esa es la sensación más grande que quedó, ¿no? El orgullo de haber vestido la selección nacional. Eso es lo máximo que puede aspirar un jugador a nivel local, ¿no? Yo creo que estar en la selección es lo máximo. De todos tus goles, ¿cuál es el que más recuerdas, el que para ti es el más importante? De todos los goles que has metido en diferentes clubes. Mira, para mí, un gol que le hago con camiseta del Bois, primero porque era el Bois ante Unión Guaral, era un día de las madres. Yo la noche anterior se me dio por en un polo blanco empezar yo mismo a escribir y poner feliz día mamá, ¿no? Empecé a marcarlo, a marcarlo, a marcarlo toda la noche con un lapicero, me acuerdo. Y al otro día nos tocó jugar con Unión Guaral y hacemos un gran partido. Yo ni voy a ser el arquero del equipo rival, imagínate lo difícil que iba a ser hacer gol ahí. Y una jugada por derecha que el flaco Rosel se escapa a velocidad, en sus características escapadas, y mete un centro preciso, y yo tomo un impulso pero bastante importante, incluso tengo fotos de ese partido. Hay un video de ese gol, hay video de ese gol también. Y hay una foto que estoy saltando tanto que Rosel o su cabeza está casi por mi cadera. O sea, lo que había saltado era bastante y logro hacer ese gol. Yo creo que ese gol para mí bastante importante, si no es el más importante de mi carrera, porque fue con la Fútbol hoy y fue el Día de las Madres. Claro, esto Wilky. Y ahora una experiencia distinta, el Fútbol 7, goleador de campeonato, te fue muy bien, creo que es como que es esas campañas que te vuelves a vestir de corto y vuelves a sentir el tema de volver a jugar. ¿Qué nos puedes contar de ese torneo? Ese torneo era, en principio era un torneo bastante lindo porque era volverse a encontrar con la gente del fútbol. Con muchos amigos además. Con compañeros, muchos amigos de uno y de otros equipos. Incluso yo tuve un llamado allí, yo conversé con Ejo Rebozo y con el Pato Cabanillas. El tío me dieron el teléfono, conversamos, que había la posibilidad para jugar para la Rosada. Yo feliz, pero ahí resulta que en la Rosada habían como 60 jugadores. En Argentina todos querían jugar. Entonces le digo, el jugador como chungo, a su chungo, hay quanta gente. Entonces me llama el profesor Titi Trago y decidimos ir a la academia porque también había, estaba Dagoberto Boizueta, estaba Dagoberto Carrillo, estaban chicos que nos conocíamos también. Hicimos una gran campaña, salimos campeones, yo salgo goleador del torneo y fue una experiencia hermosa porque, sobre todo que los hijos podían verte jugar. Antes tal vez mis hijos estaban pequeños, ahora sí ya tenían más sus horas y podían ver jugar, la familia, esa sensación diferente, ¿no? Volver a encontrarte con los amigos del club. Eso, eso, hermoso. Bueno, Quiñonta, y otra faceta en la que ya te voy a olvidar después de muchísimo tiempo tu receta de jugador, que es la faceta de entrenador en tu tierra natal, en Pisco, donde hay futbolistas, pero por doquier, donde no vamos a dar números, pero yo creo que me quedo todo el día hablando de jugadores que han salido de Pisco. Esa sensación que es muy diferente, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? A ver, esta sensación es distinta a el fútbol, pero lo más gratificante es cuando tú llegas a los niños y les puedes transmitir tus experiencias y ellos aceptan, aceptan tus enseñanzas, ¿no? Tú trata de convencerlos con tus conocimientos, porque no simplemente es haber jugado al fútbol y ponerte una cancha a dirigir, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que prepararte para poder llegar a ellos, transmitir conocimientos, dar las cosas adecuadas, ¿no? El entrenamiento adecuado en cada etapa. Eso para mí ahorita es una parte primordial de mi vida, ser formador de futbolistas aquí en mi tierra, ¿no? Como tú dices, hay cantidad de futbolistas que han salido de Pisco y yo creo que van a salir mucho más porque el talento sigue intacto. El talento sigue intacto. Lo que estamos tratando, desde mi punto de vista, es tratar que el futbolista pisqueño o el joven deportista aprenda a ser un poco más profesional, más responsable con lo que es la carrera del fútbol, ¿no? Eso lamentablemente no ha sido tan pieza fundamental en el futbolista de mi provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo va la academia, Wilkin? ¿Cómo van? Justo tenés equipo en tercera, también tienes todas las categorías, vemos porque te seguimos por las redes sociales. ¿Cómo va la academia ahora con este tema de la pandemia? ¿Cómo van? ¿Cómo iban antes de y cómo están ahora? Mira, antes de, antes de, veníamos trabajando de una manera bastante ordenada, como tú dices, tenemos todas las categorías porque nosotros tenemos formación de niños de tres años, ¿sí? Hasta los chicos que van a la tercera división, los que vienen a Lima por oportunidades, ¿no? Que a veces se presentan para que puedan integrar clubes de divisiones menores, y los que no van jugando en las categorías de, en la liga, ¿no? En la liga provincial. Ahora, con esto de la pandemia, hemos iniciado hace un poco tiempo entrenamiento por la plataforma Zoom, en la cual estamos, estando con mi hermano que también es entrenador, monitoreando y corrigiendo sobre todo en las facetas técnicas, la parte física, psicológica, la parte nutricional, para que cuando termine este, este problema de la pandemia puedan coger a los chicos entusiasmados y no en un nivel tan bajo de, sobre todo en la parte física, ¿no? Tratamos de hacer eso. Sí, eso sí es verdad, Wilkin, y entonces yo siempre digo, el tema de formar es un tema muy bonito, es un tema muy chévere trabajar con los chicos, no, esto siempre es algo gratificante, y ¿qué nos puedes contar ahora, aparte de qué torneos han conseguido con la academia, cuando han venido a Lima, cómo les ha ido, qué jugadores ya tienen quizás en equipos de federación, o en algunos clubes importantes? Mira, nosotros con la escuela, bueno, el torneo federativo, que es a nivel local, hemos sido campeones varios años ya, consecutivos, y en la categoría, por ejemplo, 2006, en las otras categorías hemos competido con bastante altura, pasa por el tema que nosotros jugamos netamente con jugadores que formamos nosotros, o sea, no tratamos de seleccionar chicos de todos los sitios para formar un equipo, sino por el contrario, todos chicos que llegan a nuestra escuela, los vamos formando para que todos puedan participar, y hay chicos también en Sporting Cristal, hay chicos en Alianza, en San Martín, chicos que han salido de la escuela en el Melgar de Arequipa, en el Ayacucho Fútbol Club, chicos que han salido de nuestra escuela y que están tentando ser en algún momento futbolistas profesionales, ¿no? Yo les digo siempre, ustedes no son futbolistas profesionales aún, están en formación, y todavía no están llegando a un nivel que se requieren, entonces tienen que estar totalmente respetuosos, responsables con sus entrenamientos, ¿no? Y sus objetivos claros, eso trato de decirles siempre. Y ahora, ¿cómo es Wilkin Cabero ya de la faceta de, como persona? ¿Cómo es Wilkin Cabero papá? ¿Cómo es Wilkin Cabero el vecino? ¿Cómo es Wilkin Cabero amigo? O sea, ¿cómo es Wilkin Cabero en un día común y corriente sin fútbol? A ver, yo soy sincero, yo soy una persona bastante respetuosa, Miguel. Soy una persona bastante hogareña, comparto netamente con la familia, ¿sí? Respeto a toda persona, trato de... Tengo una, ¿qué te digo? Una buena imagen a nivel acá de mi provincia, lo puedes constatar preguntando a quien sea, tengo respeto por todos. Sí, soy un poco renegó, un poco exigente con mis hijos, en el tema de su educación, ¿no? Algunas cosas que me gustaría para que sean buenas personas, ¿no? El legado de nosotros es que los chicos y nuestros hijos sean buenas personas a nivel de la sociedad, y yo creo que voy consiguiendo ello, voy consiguiendo ello gracias a Dios, pero como te decía, a nivel local, me respetan y respeto a todos. Tengo una buena relación con toda la gente de mi pueblo. Así es. Wilkin, ha sido una entrevista, muy amena, has contado cosas que mucha gente no lo sé, no lo sabe. En tus planes, no sé, no muy lejano, está dirigir en un equipo en Lima, en Federación, dirigir Boys, en algún momento, dirigir en primera división, segunda división, más o menos, ¿qué planes tienes a futuro como como DT? Mira, ahorita, el año que viene Dios mediante, Dios quiera así, estoy planeando dedicarme netamente más a lo que es la dirección técnica, algunos proyectos menores también, y espero en algún momento tener la oportunidad de poder dirigir primera, ¿no? Y bueno, ¿quién más quiere? Sería un sueño dirigir al Sport Boys. Espero cumplirlo, si está en la voluntad de Dios, de nuestro Señor, estaremos preparados, Dios creo, para para esos retos, porque estamos en capacitación constante. Wilkin, se viene el aniversario de Boys, 93 años, ahora el veinti... Sí, yo digo, la fecha de Boys es bien complicada, porque empezó la reducción del veintisiete, se dio a las cero, cero horas, unos dicen que fue a las once y cincuenta y nueve, otro que fue a las doce, entonces esto, ¿qué anécdotas que puedas contarnos de tu estancia en Boys? Mira, cuando vivíamos en la calle teatro, en la calle teatro, yo tengo unas historias en la calle teatro, cuando vivíamos en el club, había una fiesta pero tremenda, grande, amanecía uno metido en el tercer piso, porque como éramos menores, los dirigentes que andaban ahí, te regresaban a tu cuarto, ¿no? Usted no podía estar aquí, en los aniversarios del club, pero resulta que en esas épocas, te cuento Miguel, cerraban todo el club, puerta principal, puerta donde vivíamos, y yo me escapaba tipo el hombre araña, cuando tenía que viajar a pisco, después que he ido ya de años al club, y decía, estaba loco, me pude haber matado cuantas veces de ahí, imagínate. Claro. Pero son situaciones, bueno, son situaciones de vivencia, son vivencias que pasamos en el fútbol, porque los chicos creen que ahora todo es fácil, no pasa por ahí, el fútbol tiene mucho sacrificio, mucho sacrificio. Wilkin, un amigo que te haya dado el fútbol que hasta ahora, o sea, si tienes un problema lo llamas, si quieres un consejo, un amigo que te haya dado al fútbol. Mira, un amigo así, con todas las características que hice, es Gerardo Reategui-Schwarz, es un muchacho que jugó en la época que yo llego al Bois, yo voy de refuerzo cantonado 7-8, en la categoría que estaba Claudio Pizarro y todo, esa categoría no tenía centro delantero, y Kiko Mandreotti me lleva, dice, hay un chico de pisco que ha llegado al Bois y me lleva para un torneo nacional, una fin, fuimos campeones, ahí conocí a este muchacho Gerardo Reategui, y hasta el día de hoy me llama, conversamos, me lleva a casa, o sea, con él surgió una amistad bastante grande, y después una amistad también ahí con Alex Becerro, ¿no?, que compartimos la casa, el de Ica, y yo creo que son todos los amigos que me dejó el fútbol. Dos entrenadores que tengan marcado en tu época de futbolistas. Bueno, en Bois, sí, porque en Bois, en Bois, definitivamente Calcetada Solís y Miguel Ángel Arroyo que me llevó al primer equipo, ¿no?, me dio la oportunidad, confió en mí, esos dos entrenadores, y el profesor Ronald Amoreto, porque más que un entrenador fue como un padre, fue un guía en la parte espiritual, y me ayudó demasiado como persona. Esos tres entrenadores marcaron mi vida. Y en Pisco, pues, el profesor Alejo Bravo, que fue el que me enseñó muchas gracias. Bueno, Wilkin, agradecerte, gracias por estar aquí en la entrevista, en nuestro canal de Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, ¿no?, así que vamos a repetir, la gente que nos está preguntando para dónde puede ver el video, dentro de unos diez minutitos van a tener el video en nuestra cuenta de Facebook, Miguel Romero, periodista deportivo. Gracias, Wilkin, no va a ser la primera ni la última, ¿no?, ya vamos a hablar, porque vamos a sacar un programa, te cuento yo, una página, Boise y su mundo, y se viene un programa que se llama 100% Rosado, donde vamos a hablar de Boise, vamos a entrevistar a exjugadores del equipo del Callao. Bueno, Wilkin, tu palabra, finales de despedida, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Miguel, agradecido, honrado por esta entrevista, realmente, que se pueda conocer lo que uno ha hecho en el fútbol, sobre todo, sabiendo que somos hinchas rosados, de corazón, y espero que sigan los éxitos en tu canal, un fuerte abrazo para la familia, muchas bendiciones para todos tus oyentes, ¿no?, y de esta cuenta. Un saludo para mi familia, aquí en Pisco, y muchas bendiciones para todos ustedes. Ya, Wilkin, gracias, fue Wilkin Cabero en la entrevista, como siempre, aquí te cuento, Wilkin, que el otro martes vamos a hablar con Gladys Tejeda, el otro martes estamos hablando con Gladys Tejeda, una atleta peruana que nos ha dado satisfacciones, así que, sí, también, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por la sintonía, Wilkin, gracias, suerte, hermano, que todo te vaya bien, bendiciones para la familia y a cuidarse con esta pandemia. Nos vemos, Wilkin, chao. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, cuídate.